Buenas tardes, mi nombre es Olmes Yair Antolini, soy del municipio de Cerrito Santander, para mí ser santandereano es un orgullo de poder presentar las costumbres, la cultura y las tradiciones de esta tierra. Soy orgulloso también porque en Santander tenemos las mejores mujeres y las más lindas y porque más que ser santandereano, soy orgulloso de ser ser mexicana. Buenas tardes, mi vida, creció mi velorio con música negra y con muchas hipoteñas, para que mis coates prenden por el muerto lo mismo por ella. Yo quisiera tener una muerte tranquila, bajo el sol del cerrito, que no es orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan tequila, entre y no es orgulloso. Esa no, muchachos. Esa no. El día que yo me muera, yo no quiero llantos, yo no quiero penas, ni quiero tristezas, ni quiero tristezas en caras afinas. Y a las golondrinas están muy rayadas, van y toquen sones, sones de estas tierras, tierras serricanas. Y si en sus mejillas se rodaren llanto, tengan por seguro que donde me encuentren, yo para el cerrito seguiré cantando. El día que me muera, yo quiero un petate al estilo ranchero, vestido de charro, me tapen la cara con este sombrero. Que están invitadas, las flores que nunca me fueron sincera. A ver si en mi infierno les causa vergüenza ser tan traicionera. Yo quisiera tener una muerte tranquila, bajo el sol del cerrito, que no es orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres me muera lichoso. Muchas gracias.